¿Estás pensando en alquilar tu piso o ya lo has hecho y te preocupan la morosidad, el deterioro de tu propiedad y los constantes cambios legislativos? ¡Contacta conmigo porque te puedo ayudar! Soy Paqui Gutiérrez, administradora de alquileres en Hábitat Cataluña. Cuento con más de 15 años de experiencia en este campo y son muchos los propietarios que depositaron su confianza en mí desde el inicio y lo siguen haciendo. Mi labor engloba todo el proceso de alquiler desde la primera visita de evaluación de tu inmueble, valoración, reportaje fotográfico y publicidad. A través de las empresas aseguradoras con las que colaboro, filtro los inquilinos y analizo su solvencia para seleccionar al mejor candidato, redacto el contrato de alquiler según la legislación vigente y deposito la fianza en el organismo competente. Tramito el cambio de titularidad de las compañías suministradoras y gestiono las incidencias del día a día de tu vivienda. Así que no lo dudes, tu tranquilidad es mi prioridad. ¡Llámame!